Buenas bugaceros, vengo con un pequeño vídeo super rápido porque he visto que está en inglés y mucha gente supongo que no sabe inglés y voy a traducir lo que está pasando con este error About Skill Equipment for Taromisaki in the Paid DLC Pues dicen la habilidad creador de asistencia, no se como será en castellano, aquí pone Assist Maker es una de asistencia, la cual se puede obtener en el DLC de episodio Rising Star, Estrellas Emergentes se ha confirmado que no puede ser equipada después de eliminarla estamos planeando arreglar este problema en el próximo parche pues hasta entonces os pedimos que no eliminéis Assist Maker de Taromisaki de su cuadro de habilidades que debe ser algo de asistencia o algo así, ahora no la recuerdo en castellano el próximo parche va a ser disponible a finales de abril pues os pedimos paciencia en este caso, pedimos perdón por la inconveniencia que esto ha causado vale, esperamos que disfrutéis Captain Tsubasa vale, es decir que no eliminéis Assist Maker porque no podréis usarla después pero es que igualmente Taromisaki, si usas Taromisaki con la estrellita, es decir el nuevo con Assist Maker se ha confirmado que puede vale, we have has been confirmed to display some un intended behavior that results in players vale, que si ponéis a Taromisaki con la Assist Maker, pues que no podéis encontrar partida, y están también intentándolo a arreglar vale, dice que los partidos de división y los de freestyle no están afectados pues bueno, pues es esto, que no uséis a Taromisaki online por ahora y no borréis nada hasta el parche de abril que supongo que vendrá con los tres próximos personajes del Rising Star y con la historia del equipo de Soda supongo que será eso pues nada chicos, es este un pequeño aviso que no borréis esta asistencia porque si no, no lo podréis usar no la podréis usar otra vez porque la van a eliminar pero si la tenéis, no podéis jugar online con Taromisaki, es decir que el Taromisaki es defensivo, al fin y al cabo poneros pierre, poneros pierre que es igual lo mejor venga chicos, esta tarde viene un vídeo muy divertido comparando los tres jugadores normales contra los tres jugadores actualizados y ya veréis un Schneider que no es tan malo de técnica, no es tan malo, venga adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!